Cuando era pequeña yo creo que sobre todo soñaba, como todo el mundo, ser una niña feliz. Soy de una familia muy humilde, somos nueve hermanos, pues mis padres decidieron que los que tenían que estudiar eran ellos. Cuando yo quise hacer teatro, pues mi padre lo tomó como una broma. Eso para que lo hagan otros está bien, pero una hija mía no. Creo que son mucho más los miedos que tenemos interiorizados que luego lo que ocurre en la realidad. Y yo que mi padre creía que era listo, pues fíjate tú, que imbécilidad me dijo, ¿no? Y la verdad es que a las lesbianas les gusta el sexo, vamos, pero una barbaridad. Yo tuve varias intentonas para mí y la tercera fue la víctima. Pero la tercera es porque ya me valí por mí misma. Yo estoy en contra de estas mujeres que cuando llegan a la edad de la jubilación tienen que volver a ser madres. Yo vivo sola, pero es un poco mentira. ¿No lo pude hacer entonces? Pues ahora lo voy a hacer. Si te digo que estoy cansada de vivir, no. Y un día dije, pues yo, pues yo me tiro por la ventana. Estaba en el hospital y yo digo, me tiro por la ventana. Pero verás, ¡da miedo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!